del mismo modo que lo hace el pro controller si estos mandos han sido conectados a la nintendo switch previamente antes de ponerla en modo reposo si pulsamos el botón home con la consola apagada la consola se encenderá así que este mando también ofrece estas características que ofrece este no el para poder encender la nintendo switch de manera remota yo creo que eso es genial y que este mando también lo haga igual que el mando pro pues está muy bien muy buenas muchas novedades yo soy la vitalia switchman y en el vídeo de hoy vamos a hablar de este controlador para la nintendo switch este mando que acaban de sacar los de big big one el elitist ese y lo vamos a comparar nada más y nada menos que pues efectivamente como no podía ser de otra forma con marcas que le hacen la competencia como por ejemplo este power a que también imita lo que es el pro controller este otro que es exactamente el mismo pero cambiando un poquito el manejo asemejándose bueno siendo prácticamente idéntico a los de la gamecube como no por supuesto también al mando pro original de nintendo y también hablaremos de mi experiencia con el dual sense de la playstation 5 así pues nos haremos una idea detallada de si este mando en comparación a los demás pues es un buen mando y si merece la pena vamos a proceder al unboxing rápidamente para que veáis un poquito pues cómo está hecho esto damos la primera etiqueta que tenemos por aquí y aquí ya lo tenemos caja vacía y aquí lo tenemos todo con las instrucciones debajo si alguien entiende esto pues hoy agradecería que me lo traduzca no que es broma que detrás parece ser que sí que viene en un idioma más entendible vale como como el inglés bueno viene con un librito todo guapo el librito también está en para que era broma que también viene en inglés bueno pues lo primero que tengo que decir es que este mando es prácticamente idéntico al mando pro de la nintendo switch e incluso algo que me ha sorprendido es que no va a pilas es decir que es un mando que se puede cargar la batería vale eso es algo totalmente pues bueno nunca había tenido otro mando de la nintendo switch que fuera de terceros y que se cargara con batería que vaya sin pilas con lo cual esto es un punto a favor de cara muchos otros mandos que he tenido también es importante destacar de este mando algo muy muy interesante y es que funciona también en pc y en dispositivos android incluso en los teléfonos móviles vale nos smartphone así que oye pues es un mando big one realmente vale porque lo puedes conectar a la switch a tu móvil y a tu pc cosa que bueno en muchos otros dispositivos no siempre es tan fácil oa lo mejor sólo te funcionan como por ejemplo este que sólo te funciona para la nintendo switch vale también cabe destacar que de cara a este la diferencia es que en este caso en muchísima gente me pregunta que cómo conectarlo a la switch que le cuesta muchísimo y que a veces le es hasta difícil y viene una guía y aún así con la guía es difícil pero es que aquí estoy viendo que en este librito te viene detallado a la perfección cómo poder conectar este mando al dispositivo que tú quieras ya sea windows android o lo que es la nintendo switch que eso viene muy muy bien explicado vale aquí como veis tenemos el pincho para conectarlo a lo que es el pc en el ordenador y ya está es un pincho wireless usb lo conectas y automáticamente tendrás tu mando conectado a windows o sea que esto es un win win total que viene con un cable lo suficientemente largo realmente para poder estar jugando mientras se carga vale a la vez o sea esto pues oye me parece genial ese primer mando inalámbrico sin pilas que tengo que veo de la nintendo switch y bueno habría que probarlo no a ver qué tal la ergonomía se ve muy buena ya os voy avisando de que lo que es el tacto y tal me gusta mucho la verdad estoy estoy cómodo con él pero quiero probarlo pero antes de continuar comentar dos detalles vale el primero de ellos es que esta empresa esta compañía me ha mandado el mando para que le haga una review me lo ha mandado gratis vale bueno gratis a cambio de que le haga un vídeo pero no me han pagado nada yo tampoco les he pedido nada simplemente les dije si me mandas el mando yo te hago en la review y hemos quedado así vale con lo cual esta opinión no está pagada esto no es un vídeo promocional vale pero para quien se lo esté preguntando en la descripción de este vídeo y en el primer comentario tendréis un enlace muy bonito a amazon para comprarlo vale pero antes quédate a ver mi opinión quédate a ver realmente qué es lo que tengo yo que decir sobre este mando que de momento estamos viéndole cosas buenas pero déjame que lo pruebe y que te explique si me acabo de ir a por la báscula que utilizo en la cocina el mando pro original pesa unos 245 gramos y este pesa 223 así que oye esto un poquito más ligero muy bien pues vamos a ver lo fácil o difícil que es conectar este mando en la nintendo switch ahora mismo tengo el mando pro original conectado y vamos a ver lo que tarda en conectarse este puesto primero lo que es el cable usb a la nintendo switch enchufamos aquí el cable vemos que actualmente está sincronizando en la switch vemos que aquí está parpadeando esto y bueno vamos a ver pim 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 a ver cambiar el orden le doy en el otro y vamos a ver si aquí marcando en el mando pro como veis aparece rápido y en este ahora mismo estamos marcando y también ya está aquí lo tenemos bueno pues aquí estamos probando el mando a ver qué tal funciona vale vamos a darle pues un poquito de cañita a lo que es el super mario 3d wall vale y a ver qué tal funciona este mando tenemos algún problema o no tenemos ningún problema con él y si les funciona perfectamente vale noto una vibración bastante bastante increíble o sea cuando corre mario me vibra el mando es una pasada cuando cada cosa que hace mario me flipa no no la verdad que me estoy quedando alucinando cuando mario cae al suelo me vibra también no sé si no yo no recuerdo que en el mando pro vibre tanto o sea poca broma o sea de verdad lo digo me estoy quedando sorprendido de la vibración que tienes una vibración potente no hay una acción ostras me choco tal me vibra me vibra un montón no creo que se puede apreciar aquí mirar bajando aquí no es que no 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 se ve a cámara no se ve esta vibración pero te juro que está ahí eh con las monedas no vibra pero mira cuando cuando corro así cada cosa con cuando mario toca el suelo vibra esto no no era tan exagerado con el mando original pero está está guay tiene su rollo sabes madre mía que está pasando estoy pillando aquí desprevenidos hola me he cargado eso y aquí digo yo digo yo ya que abajo que hay y me ni me tiró al vacío vale bueno pues seguimos con la prueba de este mando vamos ahora con oli oli un videojuego el cual requiere un poquito más de concentración y de que el mando funcione bien vale ahí estamos ups no he pulsado bien ahí brindeamos vale clavamos el salto bien a ver muy bien no lo he vuelto a clavar ahí me he caído no pasa nada vamos a poner un nivel ahora que todavía no me he pasado vale a ver qué tal con este mando no se ha matado paco venga vamos allá repetimos a ver qué tal y ese nose green buena buena guau qué ha pasado qué ha pasado bien un ley qué buena madre mía a mi madre dicho sí que buena que buena oye 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 después de haber jugado a esto y haber completado este nivel tengo que decir que este mando funciona bastante bien vale porque si no ya te digo que a este juego no puedes jugar así vale bueno pues aquí tengo este mando cargándose vale debo decir que lo que es el tacto que lo que es el control me ha gustado mucho vale y me gustaría que comparásemos un poquito en cuanto a precios vale este controlador actualmente en amazon está a un precio de 45 euros vale pero creo que es porque ahora mismo hay una especie de rebajilla de 10 euros vale así que bueno de momento está 45 euros vale a diferencia de este que lo podéis encontrar por 54 vale o sea que este sale más barato y este va a pilas eso es importante esto sí tiene dos botones aquí que podéis bindear a los botones que queráis yo a esto no lo he usado nunca vale en este caso no nos encontramos con eso vale aquí detrás tenemos una pestañita que la abrimos salta esto y aquí podéis ver lo que es la batería del mando como tal pero no sirve de mucho esto realmente porque aquí no vamos a hacer nada o sea aquí lo tapamos otra vez y listo y luego tenemos lo que es el mando original que bueno tiene un precio de aproximado unos 60 65 euros vale y ahora mismo en amazon está agotado no se puede comprar sinceramente creo que si no te gustan las pilas es una muy buena opción de mando inalámbrico muy parecido al original vale con el que te puedes ahorrar un poquito de dinero y oye nunca viene mal sabes por qué porque siempre en la nintendo switch siempre acabarás jugando con alguien vale por lo tanto es interesante tener dos mandos porque ya os digo que cuando vienen mis amigos a jugar a casa si les doy los joy con me dicen pero dónde vas con esto esto que es con lo cual muchísimo mejor que le ofrezcas un mando pues en condiciones como es el mando pro o este mismo vale sobre todo para los que nos gusta el tema de los pilas pues está genial no sé cuánto durará la batería porque no me ha dado tiempo a testear lo suficiente pero estaré jugando con este mando sobre todo para los próximos días en mis próximos vídeos directos redes sociales os voy a ir indicando también un poquito el comportamiento de este mando vale ya sabéis que yo siempre pues voy un poco actualizándome en cuanto a mis reviews y mis opiniones así que bueno pues seguidme por ahí y pues iréis viendo pues un poquito todo lo que sigo pensando después de tener este mando no sólo en el primer día sino de haberlo probado muchísimo más tiempo vale en los directos veréis que lo utilizo bueno pues ya estaría no os preocupéis que tengo aquí el mando está aquí el mando a buen recaudo vale no le ha pasado nada tranquilos lo cuidaré bien lo prometo bueno y ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha gustado este vídeo vale es ir a ver más vídeos míos vale porque seguro que os gustarán mucho vale aquí están y suscribiros también si todavía no lo estáis y ir a ver más vídeos míos vale os dejo unas listas de reproducción chulísimas con un montón de vídeos de recomendaciones de accesorios de juegos bueno en fin de todo como siempre os digo nos vemos aquí en el canal si vosotros queréis hasta luego